De pronto canto, será porque te amo, si siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo, hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Voz, yo siempre bien optimista, realmente yo no dependo de mis circunstancias, sino de mis principios, estoy feliz porque puedo llegar a su casa, gracias por entrar a la nuestra y no solo a nuestra casa, sino que a nuestro corazón, el día de hoy vengo también muy, muy feliz, porque traigo dos platos simultáneos, señores, que ustedes se van a deleitar con estos platos, porque no los voy a hacer con las manos, sino con el mismo corazón, gracias por ser parte de nuestros sueños, gracias por ser tan lindo, tan especial, el día de hoy vengo con dos platos rico, 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 que quiero que me acompañe a mi cocina, let's go everybody, like it's known, vamos a hacer una cocina simultánea, el día de hoy, súper, súper creativa, casi que en las dos recetas tengo ciertos elementos muy, 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 muy similares, y son exquisitos, a nombre de Maggie, quiero traerle el siguiente segmento, que es una exquisita crema de tomates, con ajos asados, fácil, económico y rico, rico, veamos, deliciosísima, también quiero compartirle los exquisitos elementos, son sencillísimos, casi todo el mundo tiene esto, y con este aliado es espectacular, pégese la carrera, tome papel y lápiz, porque hay dos recetas riquísimas, empieza con la crema de Maggie, obsérvela. Toma wine. Cocina en la felicidad. Casa y crema, netas se llevan bien. Fácil, económico y rico, ahora sí, vamos con la receta, el día de hoy, casi todos estos elementos lo tenemos en nuestra casa, observe, para hacer esta crema de tomate Maggie con ajos asados, necesitamos simple y sencillamente, un sobre de crema de tomate, una cabeza de ajo, media cucharadita de aceite, sal y pimienta, señores, el día de hoy, esta receta está súper, súper fácil, luego, luego vamos a seguir con la otra receta, que también está espectacularmente deliciosa, y empezamos a cocinar rico, rico, rico. Tengo por acá unos ajos, una cabeza entera, vamos a procesar, observe que fácil es procesar un ajo, muchas veces nos hacemos un colocho, verdad, nos ponemos con las uñas a estar quitando diente por diente, mire que sencillo, para procesar un ajo, usted puede tomar el lomo de un cuchillo, y simple y sencillamente, va a hacer presión hacia abajo, con el lomo del cuchillo, y así de fácil, van a salir completamente, como puede ver, totalmente limpios los ajos, o bien, como consejo también, si usted tiene un frasco donde viene la mayonesa, donde viene la mostaza, donde viene los encurtidos, donde viene cualquier elemento que venga en conserva, usted lo lava bien ese frasco, le agrega la cabeza entera de ajo, y simple y sencillamente, lo pone a batir, con su propia mano, y espontáneamente, él va a hacer el procedimiento de botar toda su cáscara, muchas veces nos hacemos un colocho, verdad, yo era uno, que cuando no le hacía la cocina, yo hasta me la pensaba, para pelar un ajo, y desde que me di cuenta, como fácilmente puedo, observe como bota su cáscara, puedo procesarlo, esto se ha facilitado muchísimo, 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 vamos entonces a agregarle la cabeza entera, vamos a ponerlo a azar, hay personas que no les gusta, que no les agrada el ajo, pero una vez hice una trampa, yo sabía que a una persona, a un comensal, no le gustaba, no toleraba de todo el ajo, y recuerdo que digo yo, a esta persona, yo le tengo que enseñar a que consuma el ajo, y que fue lo que hice, los hice completamente horneados, o sea que le saqué toda la mantequilla, y era una cabeza también entera, esa persona era intolerable a lo que era el ajo, y recuerda que con esa mantequilla, hice una carne roja, creo que fue, le embadurné completamente la carne, quedó impregnada de ajo, y cuando lo serví, aquello tenía un sabor tan exquisito, que esta persona que supuestamente no comía, y que en su vida había comido ajo, fue la persona que no dejó, pero ni un solo trozo, como es esto de psicológico, verdad, recuerdo que me preguntó, mira, te quedó delicioso, y cuando yo le dije, aquel señor con aquella sonrisa, y con aquel paladar todavía hecho agua, hasta me pidió una segunda dosis, y me dice, no tenés otro poquito, que no sé qué, y empezamos a hablar de la gastronomía, recuerdo cuando me hizo la pregunta, mira, y dame los procesos para hacerlo en la casa, y cuando le dije que llevaba ajo, señores, aquella sonrisa tan, 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 tan radiante que tenía, se empezó a poner pálido, se puso, se puso, se puso, se puso, se puso, se puso todos los colores, y empezó a dar, se le había caído mal y todo, desde allá, en la noche. Ideas, eso pasa mucho con los niños, verdad, y no solo con los niños, les estoy contando, esta experiencia de una persona ya adulta. Vamos entonces a cortar los ajos, y los vamos a poner a asar por completo, usted va a tomar un recipiente, un sartén, como este que tengo yo, y lo va a poner, va a filetear el ajo, así como lo estoy haciendo así, lo va a trocear, observen cómo quedan todos estos elementos, que el día de hoy, traigo con muchísimo cariño, aquí en Cocinando con Voz, observen cómo quedan troceados, una vez que ya los tengo semi procesados, voy a agregar un poco de temperatura al sartén, y los voy a agregar, hasta que queden completamente asados, tenga cuidado que no se le vayan a quemar, sino que es simple y sencillamente, cuando empiecen a tomar un color oscurito, marrón, no negro, sino marrón, eso significa que están completamente cocinados, y yo le voy a agregar un chorrito de mi aceite AMBAR, que es aceite 100% soya, que tú lo encuentras en los mejores supermercados del país, AMBAR tiene la garantía que es un aceite 100% soya, si usted cuida a su familia, si cuida a su salud, si cuida a su bienestar, consuma buenos aceites, vamos entonces a dejar que se doren por completo, y vamos a empezar a hacer lo que es la crema de tomate, vamos a simultáneamente haciendo uno de otro, hoy traemos también una exquisita receta, una milanesa de pollo, señores, exquisita, no la voy a hacer con la tradicional salsa napolitana, sino que voy a hacerla con una exquisita salsa de mostaza deliciosa, y la voy a montar sobre un puré de maíz con papa, señores, pero exquisito, y vamos a comer rico, les traigo con muchísimo cariño estos platillos, vamos a diluir, para diluir la crema Maggi, en este caso un sobre, usted necesita cuatro tazas de agua, ¿verdad? Si acaso usted le quiere poner algún elemento cremoso, o algún lácteo, serían dos tazas de agua, que siempre se lo tiene que agregar, y dos de lácteo, del que usted desea, podría ser la leche 3%, la leche baja en grasa, la crema dulce, pero siempre diluya, para que no le quede ni muy, muy, ni tan, tan, como dice mi mamá, ni muy, muy, ni tan, tan, sino que le quede con un procedimiento, con un sabor, con una textura adecuada, tiene que hacer esa disolución, en cuatro tazas, mire, yo tengo aquí, mi nuevo aliado, ahora estoy comiendo, hoy en la mañana precisamente, me preguntaba mi mamá, ¿y qué vas a hacer? El día de hoy le digo yo, voy a hacer una exquisita crema Maggi, y me dice, ay, me traes un poquito, vos sabes que esa es mi debilidad, así que saludos especiales, a my mam, que me está viendo, que la tengo de visita en mi casa, y que le estamos dando su mimadita, observen como empieza, el ajo, yo creo que este es el punto adecuado, observen, ya si se les pasa, de el tono, ya se les quemó, y le va a quedar más bien, amargoso, vamos a vertirle, un poco de aceite, en este caso, un exquisito aceite ámbar, le vamos a agregar un chorrito, para que lo estimule, y al regresar de pausa, porque ya tenemos compromisos, con nuestros patrocinadores, usted va a probar, una exquisita sopa, no elaborada con las manos, sino que con el corazón, ya volvemos, wine y wine do so, represento, a los que llevan la música por dentro, se alza la rumba, vamos a ver,